Hola, hoy quiero compartirte todo lo que debes saber si fuiste elegida para ser parte del cortejo nupcial o ser dama de honor. Antes que nada, quiero que sepas que eres muy importante para la novia. Imagínate estar todo el día en preparativos y verla vestida de novias antes que todos. Esto lo vamos a ver en nuestra sesión de tips. Soy Geraldine Rivas y bienvenidos a Wedding Seasons. Ser dama de honor también es una gran responsabilidad y depende de ti que sea un día memorable para la novia. Es muy importante que desde ese momento asumas tu rol y coordines todas las tareas de las otras damas. Así que es muy importante que tomes en cuenta estos puntos que voy a mencionarte a continuación. Número 1. Calmar los nervios de la novia. Es muy importante que tú como dama de honor te involucres en los detalles y preparativos del evento. Así sabrás en qué realmente la novia necesita de tu apoyo desde lo que esté a tu alcance. 2. Coordinar la despedida de soltera. Es muy importante que te asesores de las personas, familiares, amigos y allegados que a la novia le gustaría que estén presente en ese día. 3. Mantenerte al día con los detalles. Es vital que te mantengas actualizada con todo lo que ocurre con el cortejo de damas. Dígase la confección del vestido, el tema de los ensayos, que todo pueda fluir ese día. 4. Asegurar los anillos y los votos. Como eres la persona de más confianza de la novia, debes asegurarte de entregarle al paje los anillos justo antes de salir al altar y los votos a la persona encargada de entregarlo al momento de la ceremonia. 5. Proporcionar los detalles a los invitados. En la ceremonia, tradicionalmente a la salida de los novios de la iglesia se utilizan pétalos, burbujas, arroz, entre otras cosas. Y en la recepción, las damas están encargadas de distribuir los collares, sombreros y todo tipo de accesorios para darle inicio a la temática hora loca. En fin, tú como parte del cortejo nopcial o dama de honor, debes de velar porque la novia se sienta en total plenitud ese día. Crea armonía entre las damas, facilita en lo que puedas ayudar y colabora para que ese día sea un día inolvidable para todas. Esto fue todo por hoy en nuestra sesión de tips. Sigue visitando nuestras páginas y redes sociales weddingseasons.app ¡Gracias por ver el video!